Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Supimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere ahí Vuelve a darle llorar Tú no tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Está escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Solo con sueño en la arena Supimos que es el adiós Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar los fracasos Los dos Y seguimos todos los dos Y no tienes ya quien te espere Llegamos tarde los dos Y no tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino Está descrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos Sí, tenían distintos destinos Sí, tenían distintos destinos Sí, tenían distintos destinos